Una mezcla de emociones, vivieron millones de hinchas que se reunieron en torno al partido que le daría la clasificación a octavos de final a la selección Colombia en el Mundial. Boyacá, por supuesto, no fue ajeno a la fiebre mundialista. No, pues Colombia en el primer partido, pues lamentablemente a los tres minutos estamos perdiendo, pero contra Polonia y contra Senegal dimos a entender que Colombia tiene mucho más que dar y podemos clasificar hasta semifinales, creía yo. Durante 90 minutos más 4 de reposición, los boyacenses que se reunieron en diferentes puntos no pudieron disimular el cóctel de emociones que nos produjo la selección, pues pasamos del nerviosismo extremo a desbordar felicidad con el gol de Jerry Mina que marcó la victoria de nuestra selección. Va bien, va bien, yo creo que la selección está proyectada para grandes cosas y si seguimos así podemos lograr clasificar a cuartos de final. Finalizada la jornada, solo nos queda esperar que en el encuentro del martes la selección también salga victoriosa y que los boyacenses sigan celebrando con responsabilidad cada triunfo de la tricolor.